Hoy día vamos a hacer un análisis de Diego Boneta interpretando culpable o no de Luis Miguel y vamos a ver qué tal canta, cuál es mi opinión, digamos, en su interpretación, imitando a Luis Miguel, estimados amigos. ¡Suscríbete al canal! Muchísimo. Hacer un análisis de Diego Boneta para ver cómo interpreta las canciones de Luis Miguel, si se parece o no se parece. Y vamos entonces a analizar la canción más popular que tiene él, digamos, en YouTube, que es Culpable o no, que es una canción hermosísima. Y vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que él hace. ¿Y qué más se me queda en el tintero? Bueno, si se me queda algo, ahí yo les digo. Vamos a empezar entonces sin preámbulos, mis queridos amigos. Ya, ahora ya sé lo que se me había olvidado. Lo que pasa es que me están silenciando y me están cortando los videos en YouTube producto del copyright. Entonces vamos a ir analizando frase por frase. Va a cantar una frase, voy a parar. Va a cantar otra frase, voy a parar y voy a ir diciendo qué es lo que él hace. Pero no puedo dejar que pase tanto tiempo porque si no, corro el riesgo de que sea el cuarto video ya seguido que me comienzan a silenciar o a desmonetizar o a cortar. Y por ese motivo voy a tener que cortarlo bastante yo, yo mismo. Ya, así que para las personas que quieran disfrutar de la canción, escúchenla primero una o dos veces y después vienen a ver el análisis, mis queridos amigos. Y estoy yo en una nueva plataforma que se llama Libri, en donde vamos a poder disfrutar del contenido de análisis un poco más extensos. Yo les voy a dejar el link acá abajo para que visiten mi canal de Libri, en donde ahí no tengo los problemas de copyright que tengo acá. Y llegando a los mil suscriptores voy a subir contenido exclusivo, mis queridos amigos, ahí en el canal de Libri. Vamos entonces, mis queridos amigos, al Grano, donde se ve que Diego Boneta está con cara de triste, para ver qué es lo que hace, mis estimados amigos. Aquí. Precisamente ahora que tú ya te has ido. Ahí, por ejemplo, él está cantando un poco nasal. Precisamente ahora que tú ya te has ido. Él, digamos que tiene un poco el color parecido a David Bisbal. Se parece más a David Bisbal que Luis Miguel. Muy bien, terminada la voz de cabeza. Me han dicho que has estado engañándome. Me han dicho que has estado engañándome. Para terminar. Bueno, Luis Miguel canta esa parte con un poco más de aire. La canta como... Me han dicho que has estado engañándome. Como un poco más de aire. Y él lo canta con un poco más de voz de cabeza. Vamos a tener que parar. Porque de pronto tienes tantos enemigos. Él tiene un color de voz muy, muy parecido a David Bisbal. Y lo que me gusta hasta ahora es el sentimiento que transmite en la canción. Porque una cosa es cantar una balada que salga bonito, que esté afinado, que tengamos buenas voces, matices. Pero otra cosa es transmitir lo que se está cantando para que te llegue al corazón la canción. Está, digamos, cantando prácticamente como... Subiendo la voz, por así decirlo. No la baja, digamos que no relaja el paladar con la lengua, sino que lo está haciendo más hacia arriba. Disculpándote. Y ahí salió un poco nasal. Disculpándote. Me están... Uy, no puedo responder en este momento, por favor. Bueno, como decía... Era mi mamá, por si acaso. Ese sonido que tengo yo cuando me llama mi mamá. De coche viejo. Disculpándote. Porque Luis Miguel lo hace... Disculpándote. Lo hace con más de voz de cabeza y no lo hace nasal con aire. Si ellos están mintiendo, por favor, defiende. Está hermoso esto, hermoso. Digamos que en la parte de abajo le faltó un poquito más de definición. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista en que si yo tuviese que asesorarlo un poco para que se le parezca más a la voz a Luis Miguel. Porque ya el trabajo como actor de él, a mí me encanta. O sea, es un actorazo el gallo. Junto con el otro actor que hace desde el papá. O sea, se robaron la película los dos. Impresionante lo que hace como actor. Pero ahora yo estoy, digamos, viendo la parte vocal nomás. De percusión vocal. Yo sé que no lo harás, pues dices la verdad. Está un poco más suave todo lo que son las consonantes. Ojalá que no me silencien este video. Es una pena, siempre seguirás volviendo. Y está cantando. Es una pena, las cuerdas vocales están juntas. Es una pena. Suena un poco el raspadito ese que suele ocurrir cuando tú estás, digamos, como tratando de llegar a un tono que ya no es cómodo para ti y no suena redondo. Y con la ecualización suena un poquito más. Miren, escuchen esto, miren. Aquí, miren. Es una pena. Es una pena. Siempre seguirás volviendo. Y ahí desaparece cuando baja. Dome. 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 Y culpable o no. Y culpable o no. Le faltó como una inflexión esa. Y culpable o no. Que le puedo hacer ya. Claro. Y ahí en la parte. Que le puedo hacer ya. Estamos cantando, digamos, con la voz levantada. Que le puedo hacer ya. Y eso raspa. En vez de haberlo hecho un poco más abajo, más relajado. Que le puedo hacer ya. Mienteme. En vez de que esté parando cada rato yo, pero debo hacerlo. Es un poco el flip que utiliza Luis Miguel en esas partes. Cuando venga la parte yo les voy a decir. Pero eche de menos ese gallito final. A ver. Que parezca de amor. Cuando hace como un gallo final. Perfecto. Digamos que su color de voz es muy agradable. Canta muy bien. Pero podría acercarse aún más todavía a lo que hace Luis Miguel. Porque en algunas partes me parece más a David Vival que Luis Miguel. Esa parte final, perfecto. Porque redondea la voz de forma pero perfecta, miren. Culpable o no. Culpable o no. Yo creo que lo más probable es que me vayan a silenciar el video. Y aparte que el sonido de la pista está espectacular. No tengo ya derecho. No tengo ya derecho a reprocharte nada. Perfecto. Claro, digamos que acá falta un poquito de definición. No tengo ya derecho a reprocharte nada. Levantando engolado. Debería haber sido con un poco más de aire. Reprocharte nada. Vuita triste. Arrastró. Y creo que en esa parte no lleva inflexión tampoco. Reprocharte nada. Pues nada queda ya de ti, de mí. De ti, de mí. De ayer. De ayer. Faltó, digamos. Bueno, me estoy fijando en todo lo que falta. ¿Ya? Después me van a decir. Oye, pero me van a tirar hate. ¿Qué es lo que te has creído tú? ¿Qué estás hablando mal de Diego Boneta? Después yo no quiero que le anden diciendo a Diego Boneta. Oye, Diego Boneta. ¿Sabes que hay un chavo, un chileno, un disque analista de cantantes que dice que tú cantas mal? Yo no estoy haciendo eso. ¿Ya? Yo respeto muchísimo lo que él está haciendo, sobre todo como actor, que es un actor grandioso. Pero ahora yo estoy siendo crítico para poder, desde mi punto de vista, mejorar su interpretación para que se parezca aún más a Luis Miguel. Y él está haciendo un doble trabajo espectacular. Porque una cosa es actuar. Ser el doble, digamos. Actuar, representar a un cantante. Y otra cosa es cantar sus canciones también. Entonces es un trabajo genial. Pero yo me estoy refiriendo a hilar fino. Estamos hilando fino aquí. Fantastica Y ahora dime mi amor Claro, tiene la O como parecida un poco a Y ahora dime mi amor Como que debe acomodar así la voz lo que... Le da ese color diferente de Luis Miguel. ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Y en la parte... Bueno, yo estoy horrible. En la parte de la E, digamos que faltó redondear un poco para que nos suene tan nasal y tan raspado. ¿Quién te va a defender? Amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Claro, y en esa parte... ¿Quién te va a defender? Mienteme Falta el flip final. ¿Quién te va a defender? Mienteme Mienteme como siempre Perfecto, perfecto, hermoso. Por favor, miénteme Por favor, miénteme Le falta la inflexión Convénceme Con falta percusión vocal Mienteme Raspando Quererte Digamos que hay un contraste demasiado alto en lo que hace Quererte Necesito quererte Que salga un poco más homogénea la voz Culpable o no Culpable o no Perfecto el UO Inflexión buenísima El UO Claro, ya no está mal UO Eso se hace con voz de cabeza ría Mienteme Subimos el tono Siempre Oh, qué hermoso eso Hermoso, Boneta Aquí viene Mienteme Como siempre Hermoso Esa parte hermoso Por favor, miénteme Necesito Igual Echo de menos un poco más de movimiento En la segunda parte de la canción Está muy plano Me faltó un poquito más de movimiento Ya Otra vez, otra vez Convénceme Falta el con Nos entiende la letra C Puede haber sido un error de mezcla igual A ver Convénceme Mienteme Miente Por favor Use el flip Perfecto esa parte Mienteme Ahora Luis Miguel lo hace con una inflexión Con un beso Con un beso Y le faltó eso Y ahí faltó el flip Que parezca de amor Perfecto Ahora vamos al final Boneta al cielo Perfecto Hermoso Viva el tomo agresivo Vía de inflexión final Genial Bueno Este Bueno fue un poco corto Este Este análisis Espero mis queridos amigos Que no Me lo vayan a silenciar O que no me lo vayan a cortar O que más O que me lo desmoneticen Porque bueno Así está ahora Youtube Yo espero que este análisis Les haya gustado Vuelvo a repetir Que en este canal No Las políticas No son Digamos De hablar las cosas negativas De los cantantes De decir Este cantante canta horrible Este cantante canta mal No Nosotros rescatamos Todo lo positivo Y evidentemente Que lo positivo De Diego Boneta Como vuelvo a repetir Que es un A mi me parece un actor grandioso De hecho yo me vi la serie completa Y lo vi actuar Y se ve completamente natural Y tú te metes en el personaje Y sientes que es Luis Miguel El que está hablando Entonces eso está En un mil por ciento logrado Ahora por ejemplo El aporte que quiero dar yo Es digamos Ver la forma En que él puede aparecerse Aún más En el excelente trabajo Que ella está haciendo Porque Para cantar las canciones De Luis Miguel No cualquiera las canta Entonces Es complejo Yo como cantante Puedo decir que cantar Las canciones de Luis Miguel Es muy complejo Porque La voz de Luis Miguel Es una voz aguda Pero sigue siendo gruesa Y consistente Entonces es muy fácil Para los cantantes Y me incluyo Poder llegar a los tonos altos Pero pierde consistencia La voz Entonces Al final suena Como un pito para arriba Entonces No tiene gracia Entonces Por eso es tan difícil Interpretar las canciones De Luis Miguel Y lo que está haciendo Diego Boneta Que ya le pegué al micrófono Es un trabajo grandioso Grandioso Pero podría mejorar Aún más todavía Mis queridos amigos Bueno Eso es todo A las personas Que no han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A apretar la campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y será hasta una próxima Oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!